buscamos aventuras únicas y singulares y lo hacemos con rumbo fijo y una única dirección siempre al oeste una serie de aventuras de zenda y alabra David gracias por venir a siempre al oeste el podcast de aventuras y amigos y libros de aventuras y aventuras de la vida gracias por venir gracias a vosotros por invitarme estoy encantado de estar aquí yo no hace falta que te presente pero siempre hacemos una pequeñita presentación para bueno para nuestros oyentes y porque de alguna manera tenemos que arrancar esto no David Summers nació si me equivoco en algo me corriges vale David Summers nació en el barrio madrileño de chamberí el 26 de febrero del 64 así es desde ayer vivió en el parque de las avenidas donde también vivía su amigo y compañero del grupo hombres g javi molina javi o sea erais buen tínos es hijo el director de cine manuel o sumers el gran manuel sumers y líder de una de las bandas más importantes en la música pop rock en español de los años 80 de los 90 de los 2000 y etcétera de la eternidad en su juventud tocaba el clarinete así es aprendió a tocar la guitarra y el bajo y se define te definiste conmigo una vez una vez que hablamos tú y yo en una entrevista como yo soy un tío al que le gusta la música las chicas guapas y la tranquilidad efectivamente sigue siendo lo mismo pues 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 estamos aquí vamos a ver de aventuras aunque en tu caso con tu biografía eso sea una redundancia pero bueno intentaremos ver te vamos a sonsacar a ver ahí a ver a ver que a ver que aprendemos a ver que sacáis bueno pues yo te quiero hacer una pregunta David para empezar me sorprende mucho tío el los años que lleváis con hombreje toda tu trayectoria y aprovechando la confianza que tenemos tío como has hecho para no volverte un gilipollas tronco con todos con los años que llevas currando con la gente que corea tu nombre con es una cuestión de amistad de educación de entorno de valores tuyos no yo creo que es que el que se vuelve gilipollas con el éxito es porque ya lo era de antes lo que pasa es que el éxito es verdad que amplifica tu personalidad entonces mucha gente que necesita una oportunidad para volverse gilipollas y es tener éxito yo he sido muy bien educado tenía unos padres fantásticos mi padre me enseñó a ser un buen artista y mi madre me enseñó a ser una buena persona entonces ambos me insistieron siempre que lo más importante de la vida era ser buena persona y tratar a todo el mundo con amabilidad y con cariño y entonces siempre lo he hecho y luego te digo honestamente yo creo que es que tampoco es para tanto sabes o sea yo he pasado la vida entera diciéndole a la gente que no es para tanto sabes realmente qué es lo que hacemos los artistas un tipo como yo que es lo que hace pues hacer canciones o sea las canciones son canciones ya no son catedrales de notre dame sabes son pequeñas historias es una parte muy importante tío de de todo lo que ayudáis a la gente en cuanto a pues momentos que tenga más de bajón o tal no todo lo que acompañáis tío todos los artistas artistas nos dedicamos a intentar hacer la vida de la gente un poquito más llevadera porque el arte o sea la música el cine la literatura todo eso son son esos esos pequeñas piscinitas de placer de satisfacción donde la gente se puede meter de vez en cuando y salir de lo que es la vida normal que es un petardo y que habéis cambiado el lenguaje porque hay coletillas que ya se repiten llevamos cuatro generaciones diciendo la cagaste barlancáster marta tiene un marcapasos no la cagaste o la cagaste no es mía pero pero vosotros le pusisteis música vosotros le pusisteis música que no es lo mismo no es lo mismo hombre claro y una frase de nieche tampoco es tuya pero pero ahí está no y y yendo a eso yo te quería preguntar ya que salido hemos sacado ese tema que ya te preguntaba vez pero marta tiene un marcapasos que si analizamos la letra eso es magnífico eso es surrealismo eso que que fue es una apuesta algo subversivo drogas que cómo se te ocurre esa letra es que no lo sé es que no lo sé yo creo que es la canción más idiota que he escrito en mi vida te lo digo en serio ya es una es una es además es totalmente distinta a todas las canciones que yo he escrito siempre porque yo a mí me gusta hacer como pequeñas historias contar como peliculitas cortas contar una historia que sea una historia de amor sea una historia de pues como sufre mamón como tiene un argumento tiene que pasa algo no la chica es cocodrilo se llama los marcapasos es un es una letra totalmente absurda que es la canción más antigua que sigo tocando cada noche es un tema que hice cuando tenía 16 años o 17 con 16 años sí claro claro por eso es tan grotesca porque en aquella época todavía no sabía ni escribir ni nada entonces era realmente lo que tiene la canción es una una melodía una fuerza melódica muy importante muy una energía especial y yo creo que eso es lo que hace que la canción sea tan tan especial pero pero no es de las letras que más orgulloso estoy yo creo que fíjate en aquella época mi padre estaba haciendo chistes sobre la pasionaria que tenía un marcapasos y luego estrenaron estrenaron alguien que salía el el bicho del pecho tal por eso sale del pecho en el marcapasos y le pega no y tal o sea es un compendio de 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 estupideces bueno de genialidades que han dado lugar a esta letra pero realmente ya te digo es un y hay otra que es la misma época que es venecia que también es bueno pero venecia si venecia tiene un sentido que es eso a ver son el capo de la mafia claro en venecia cuando cuando yo hice venecia era porque todos los años había una canción italiana de éxito o sea era la época de humberto tochi claudio baglioni matía basar entonces romántico es artistas italianos que hacían una canción del verano que era un hit del verano entonces yo quería yo quería hacer un hit de verano entonces pensé que tenía que ser en italiano para que fuera un hit descripción como una especie de parodia yo tenía una novia italiana en aquella época y me ayudó con la letra estaba en el colegio le hice la letra en el colegio fíjate estaba yo estudiando cou así y recuerdo perfectamente haber escrito la letra en clase de latín muy bien y ella me ayudó empezamos a decir barbaridades es completamente aberrante todavía no han descubierto a los los revisionistas pero pero todo llegará la prohibirán seguro pero tú sí que tuviste problemas me contaste una vez con esa letra porque decía palabrotas y entonces en italia en italia cuando el grupo pegó el pelotazo y tal intentamos sacar la canción en italia nos dijeron que ni hablar pero por lo que decíamos mafia y no se podía decir la palabra mafia en una canción no sé si ahora se podrá pero en aquella época no se podía años 80 finales me la echaron para atrás sin embargo ahora tocamos en italia tocamos el año pasado tocamos en milán y tuve mis dudas yo no sé si cantarla o que se vamos a estas alturas no hombre como hay tanto ofendidito digo así me van a liar una aquí en italia no y pero dije la cante y no pasó nada no pasó nada los de seguridad que eran los únicos italianos que hay porque eran casi todos eran latinos de seguridad miraban así como diciendo ese tío que dice no me puedo no no puedo darle paso a geor sin preguntarte vamos sin sin hacer el comentario no que ahora es verdad que con todo el lío de letras y todo el lío del revisionismo y todo que no vamos a entrar ahí o sí como tú quieras pero vamos vosotros fuisteis los primeros en 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 denunciar un acoso pero al contrario es decir de 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 artista afán que normalmente el afán que el artista sea sobre tal porque la chica cocodrilo al fin y al cabo es eso no sí pero la broma siempre en plan broma igual que sufre mamón que también me están tocando un poco las narices con esto y no entienden que es todo jocoso que es todo broma y lo del consentimiento y luego si tú quieres el sujetador exactamente que ahí ya erais siempre a ver es que es como no sé como que quieren inventar una cosa que ya está o sea a ver el tema del consentimiento o sea cuando en la vida ha estado bien el intentar llegar con una mujer o con un hombre con quien sea sin su consentimiento o sea nunca ha estado bien eso siempre ha sido muy de muy mala educación debe ser una aventura escribir letras ahora bueno yo no lo pienso hombre vamos a ver intento no sabes muchas veces digo yo para qué voy a intento no meter el dedo al ojo a nadie nunca lo he hecho siempre siempre he intentado hacer canciones para alegrar el corazón de la gente y para hacer algo divertido feliz o romántico y tal nunca he intentado molestar a nadie y ahora no lo voy a hacer tampoco sabes ya no tiene sentido y hablando de aventuras que me llama mucho la atención eh conocer que no porque nunca lo hemos hablado esto cómo fue empezar en un grupo punk que si no si no me equivoco se llamaba pues llamabais los residuos los residuos y cómo fue empezar en un grupo punk luego pues ya hacer otro tipo de música y y no ser como o sea no estar como tan bien aceptados por la peña está de la movida que había no este rollo de de como el tipo de música que se estaba fíjate estaba de vacaciones en torremolinos había ido a ver a mi abuelo que tenía un apartamento en torremolinos y justo en esos días estaban poniendo la película de los espistos en un cine de verano y mi 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 mioso ru tercero pobre que en degrees m y sangroyate en 2019 por falleciar hace unos años me dijo oye vamos a ver la película de los espistos y tal y y fuimos esa noche a un cine de verano y y vi la película y yo a mí me cambió la vida o sea yo Yo salí de... Y eso que la película es un petardo importante, pero la música, ¿no? Y salí del cine y dije, yo quiero ser un sexpistol. Yo tenía 15 años ahí, era un chavalín, año 79. Y entonces ese verano ya volví a Madrid en septiembre y ya empecé a buscar gente para montar un grupo. Y entonces cogí a Javi, que era mi amigo, no tenía ni idea de tocar la batería, pero era mi amigo, yo lo quería tener conmigo en el grupo, y buscamos a otros dos más y tal, y buscamos manera de que nos dejaran unos instrumentos, de que te prestara una batería, una guitarra, y ahí empezamos a ensayar en un garaje, y eso fue el origen de todo, ¿no? Y ahí empecé a hacer canciones y hice, Marta tiene un marcapasos en aquella época, que era súper punky la canción, así, cañera, y todas las canciones eran así, letras aberrantes completamente, y luego lo que pasa es que con el paso del tiempo pues te vas aprendiendo acordes, vas entrando en el mundo de la música, y te das cuenta de que aquello es mucho más grande que hacer simplemente ruido y tal, ¿no? Entonces nos fuimos volviendo un poquito más pop, digamos, ¿no? Y ahí nacieron los hombres G, cuando ya entró Rafa empezamos a hacer ya canciones un poquito más alejadas, un poquito más alejadas del punk, porque el punk llega un momento en que nos aburría, ¿no? Ya todo el rato como lo mismo, ¿no? De hecho, yo también me sigue gustando mucho el punk, y a veces voy a conciertos y tal, y llega un momento en que es muy monótono, ¿no? Entonces empezamos ya a ver otros instrumentos, a investigar el mundo de la música, que es como un océano que tú vas como buceando y vas encontrando cosas, y te vas aprendiendo más y te vas haciendo un poquito más, menos punk. Bueno, también, cosa te da, yo creo que, coño, pues el hambre esa, ¿no? Que tenía ahí, pues el hambre de aprender cosas y de probar nuevos registros y... Pero si no hubiera sido David Summers, ¿qué músico te hubiera gustado ser? ¿O eso ha ido cambiando? Bueno, yo siempre fui un fanático de los Beatles también. O sea, a mí los Beatles, desde que era niño, me volaron la cabeza. Yo tenía, pues eso, cinco, seis años, siete años, y mi padre tenía discos de los Beatles en casa. Tenía de Elvis, tenía de Chuby Checker, de Bobby Rydell, de muchos artistas de la época, ¿no? Tuve la suerte de tener un padre que compraba discos, y tenía unos cuantos discos. Y los Beatles me flipaban, ¿no? Y me siguen flipando. Y yo creo que de los Beatles lo he aprendido casi todo. Y si le hubieran pegado un tiro a David Summers, habría acabado en res, ¿eh? Sin duda. No desideas, ¿eh? No desideas que no hace falta ser yo el leno para que te peguen un tiro, que la gente está muy loca. Desde luego, contigo. Desde luego que sí. Y esto que decías de tu padre y todo este rollo, ¿no? O sea, yo me imagino la... Tu adolescencia, tío, en tu casa, ¿no? Con... Pues eso rodeado de peña que venía de visita, pues Chimichubes o boxeadores o gente así. ¿Cómo era eso, tío, para un chaval adolescente, ese tipo de gente en tu casa? Que es una maravilla, ¿no? Para compartir... Con gente, yo me lo he dado, pienso y... Era absolutamente un regalo, ¿no? Porque yo tengo en casa, por ejemplo, un teléfono de Gila que me regaló él. Toma, para ti, me dio un teléfono el suyo, negro de esos que usaba para los shows, tengo una chistera de tip, tengo dibujos de Chumi, de Mingote, tengo recuerdos de todos esos que eran muy buenos amigos de mi padre que venían a mi casa y me sentaban en sus rodillas. Y tengo fotos con ellos, con Urtain, con Carrasco, con muchos boxeadores de la época, que también a mi padre le encantaba el boxeo y tenía muchos amigos boxeadores, futbolistas. Tengo unas botitas de Amancio, digo botitas porque Amancio tenía un pie que era un 37, de pie. Y tengo muchos recuerdos de mi padre, de todos esos grandes tipos que eran sus amigos y que venían muchísimo a casa. Recuerdo que José Luis Col venía muchísimo a comer a casa y el tío comía y luego se sentaba en el sofá y se quedaba dormido. Y mi padre se iba a trabajar y lo dejaba dormido ahí toda la tarde. Mi madre al lado ahí de Col dormido viendo la televisión. No perdonaba la siesta, estuviese donde estuviera. ¿Quién ha sido el héroe de tu vida, de esa vida tan aventurera? A ver, yo, mi gran referente siempre fue mi padre, ya lo sabes. Mi padre, yo me he pasado la vida entera intentando ser la mitad de lo que él fue. O sea, en talento, en originalidad, en capacidad. Él era un ser creativo, incansable. Mi padre se levantaba a las cinco y media de la mañana y se ponía a dibujar. O sea, dormía poco y trabajaba muchísimo. Yo venía a lo mejor a veces de pedo y me lo encontraba, había una luz en su estudio y me lo encontraba, se acababa de levantar y el tío estaba haciendo los chistes para el ABC porque no le daba tiempo, porque tenía que hacer un montón de cosas. Y era un trabajador incansable. Y entonces yo, para mí siempre fue mi... Él lo sabía, ¿no? Mi referente. ¿Tú se lo dijiste alguna vez? Claro que sí, él lo sabía siempre. Y aún lo sabe, porque muchas veces estoy atascado así con una letra o algo así, miro para arriba y le digo, tío, échame una mano aquí. Y te la hecha, hombre, eso sin duda. Qué bueno, qué bueno. Sin duda. Es que tu padre fue un hombre muy especial. A ver si empezamos a recordarlo como Dios manda en este país. A él y a todos los demás. A él seguro que ni le importa, porque en vida le daban igual los premios, los reconocimientos, nunca iba a recoger premios, nunca. Él le daba todo eso igual. Y a partir por el bien de todos, si es que aprender de los grandes... Él siempre valoró mucho ser un perrito sin amo, ¿sabes? Él no quería pertenecer a gremios, ni quería hacer la guerra por su cuenta siempre. Y siempre lo decía, decía, yo soy un perrito sin amo y hago caca donde me da la gana, ¿sabes? No tengo collar. Bueno, pero también tú has sacado un poco eso de él, ¿no? Claro. Lo de ser un perrito sin amo. Sin duda, sin duda. Para mí eso me parecía una actitud admirable. Y además, la independencia, también te digo, se paga, ¿eh? Se paga. Eso de no llevar collar, se paga. O sea, no te consideran a la hora de dar premios, de no sé qué, de tal, pero tú tienes tu propia independencia, tu público, tu historia personal, tu carrera, tu... Y eso es una maravilla. Hombre, merece la pena, ¿no? O sea, el... No depender de nadie, de nada. Claro, al final, si sopesas, yo creo que, sobre todo en gente coño con toda actitud, al final, merece la pena el decir, bueno, tío, que se me abran más cosas o menos puertas o más o tal, mucho mejor ser libre y tener esa dependencia. A ver, mi padre siempre decía, siempre me decía, aunque suena un poquito a grosero, pero es contundente, siempre me decía, David, hagas lo que hagas en la vida, nunca pongas ni la mano ni el culo, jamás, en la vida. Y eso es una norma que yo he llevado a rajatabla. Nunca me he dejado doblegar por nadie ni nunca he puesto la mano ni he pedido nada, ¿sabes? Y él hacía lo mismo y eso fue su política de vida, ¿no? Y tú recuerdas, porque claro, con la creatividad que tú tienes y que viene de ese padre y de esa madre, de esa familia de creadores y de ese ambiente, ¿tú recuerdas alguna lectura especial o algo que tu padre os hiciera hacer que despertase en ti esa capacidad tuya con la que ya habías nacido de imaginar, cuento algún cuento, el mundo de la literatura, del cine, ¿tú recuerdas algo especial, alguna lectura en especial que te despertaba la chispa de la aventura de emprender esa aventura musical? Mi padre, a ver, nos obligaba a toda la familia a ver todas las películas buenas que existen. Por ejemplo, en la época cuando no había vídeo ni DVD ni plataforma ni nada de esto, yo muchas veces me acuerdo de él porque, imagínate, el tío fliparía ahora, ¿no? Todas las plataformas, todas las películas a tu disposición, versión original, subtitulada, qué maravilla, ¿no? Pero él, por ejemplo, ponían en la tele esta noche, en la 2 o en el UHF, ¿no? Y ponían Set de mal, por ejemplo, ¿no? O Deseos humanos o una película así, yo qué sé, el Sargento York, ¿no? Y tal, y entonces llamaba a casa siempre, oye, ¿me ponen el Sargento York? Esta noche hay que verla todos y tal, y decíamos que estaban todos viendo el Sargento York y tal, ¿no? Y nos sentaba toda la familia a verla, nos obligaba un poco a amar el cine, ¿no? Pero luego a mi hermano Manolín y a mí nos decía, a ver, nos decía, mira, si vosotros me hacéis cada día un cuento escrito por vosotros, original, o bien un dibujo original, algo creativo, yo cuando venga por el ancho de trabajar os traigo un regalo a cambio de ese cuento. Entonces nos motivaba para hacer, para escribir, ¿no? Para escribir una historia y tal, y yo todos los días escribía una historia, me acuerdo de una que era el hombre que echaba fuego por la boca, era un tío que no podía hablar con nadie porque echaba fuego por la boca y quemaba a la gente y tal. Un padre encantado con eso. Entonces, él cogía, a lo mejor yo estaba dormido ya, y me despertaba el día siguiente para ir al colegio y me había dejado cinco duros y se había llevado el cuento, ¿entiendes? Entonces eso nos motivaba a mi hermano y a mí a, digamos, a ejercitar la creatividad, la originalidad. Y recuerdo que una vez pinté un Bambi, no sé si te lo he contado alguna vez, pinté un Bambi, lo hice así con una cuadrícula y tal, para hacerlo perfecto de puta madre, ¿no? Y tal, entonces cuando ya yo estoy diciendo, joder, cuando mi padre vea el Bambi, este se va a cagar, este va a ser... El día siguiente, papá, mira, y coge el tío, el Bambi, se queda así mirando y hasta así, y hace una bola y lo tira así a un lado. Y yo me quedo así como un gilipolle. Y me dice, y yo, ¿qué pasa? Digo, ¿no te ha gustado? Y dicen, es que este Bambi no es tuyo, es de Walt Disney. Y Walt Disney lo hace mucho mejor que tú. Entonces, cuando tú me pintes un Bambi tuyo, entonces te lo compensaré. Nunca copies en la puñetera vida, nunca. Sé siempre original, sé siempre distinto, no copies nada, nunca. Joder, me dejó traumatizado, porque yo era un niño de nueve años. Bueno, bueno, el trauma ha ido por el camino, David. Pero aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Y entonces yo dije, no se puede copiar, no se puede... Hay que darle a la cabeza un poquito. Sí, sí. Y oye, que lleváis... ¿Cuántos años lleváis? ¿Cuántas décadas lleváis? Yo creo que de los pocos grupos que sigue unido, y además sois amigos. ¿Cuál es el secreto de eso? Porque, vamos, es que hasta los torres más grandes han caído, ¿no? Bueno, nosotros somos... Somos todos buenas personas, nos queremos mucho, somos como hermanos, llevamos toda la vida juntos, nos hemos reído muchísimo, nos hemos divertido al más no poder, y todos confiamos en los unos y en los otros. Hay un componente de generosidad muy grande, todos lo compartimos, ganamos todos lo mismo, no hay jerarquías, ¿entiendes? Aunque yo sea, digamos, el motor de este coche que se llama Los hombres G, pues yo hago las canciones y tal, y soy el cantante, además soy el único que no se puede sustituir, o sea, mañana se pone malo uno de ellos y se puede sustituir por un músico y tal, pero a mí no se me puede sustituir, pero da igual, somos como una piña y vamos en la misma dirección y todos tenemos asumido cuál es el papel de cada uno en el grupo y todos lo hacemos a la perfección. Eso es una aventura de riesgo, compartir tu trabajo, tu vida, tus bolos, todavía vais a América, llenáis estadios, o sea, todos juntos sin enfadaros, pero de esas aventuras de riesgo ¿tú recuerdas algo especial que hayas dicho? Madre mía, hasta aquí llegamos. Son 40 años, ha habido momentos que estás no harto de ellos, sino que estás harto de viajar, estás cansado, son casi 4.000 conciertos en nuestra vida, muchos viajes, muchos madrugones, muchas horas de carretera, de aviones, pero es un pensamiento que te dura un minuto, porque pienso en no hacer esto y digo, ¿qué hago? Me quedo en casa viendo series, me aburro, ¿sabes? Cuando tomo un año de... A veces he cogido un año sabático, dicho, voy a decir, este año no hacemos nada, vamos a descansar un poquito y tal, la última vez fue en 2006, o sea, es que... 17 años. ¿Y aguantaste ese año entero, no? Sí, pero claro, me aburro, ¿sabes? Me aburro, yo tengo un ritmo de vida que es estar siempre haciendo cosas, entonces, si no hago nada, me pongo nervioso, digo, tengo algo que hacer, seguro, esto no puede estar pasando, ¿sabes? Con ese cansancio. Cuando estoy en verano, por ejemplo, de vacaciones, me cojo a lo mejor un mes de vacaciones, es que me pongo nervioso, porque tengo la sensación de que tengo algo que hacer y no lo estoy haciendo, ¿sabes? o sea, y no sé, es una inquietud que no puedo abandonar, ¿no? Había una canción preciosa que hiciste con ese cansancio que se llamaba, me paso la... Bueno, que empezaba diciendo, me paso la vida marcando el 9-1, cosa que ya los chicos no saben, ¿no? Los chicos de Aureo no saben qué es eso. Pero, ¿cómo ha cambiado desde ese chico con el que comparto generación, que nos pasamos la vida marcando el 9-1, y llamando en la cabina, y robando monedas para llamar a tu chica o a tu chico en una cabina? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ese mundo ahora de las redes sociales donde todo el mundo opina, eso es una aventura de riesgo también, las redes sociales? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo estás viviendo en tu profesión? Yo creo que ha cambiado a peor, a peor todo. En todos los sentidos. Mira, por ejemplo, en la música, ¿no? En la música, esto a lo mejor puede sonar un poco de abuelete, pero la música de antes era mejor que la de ahora. ¿Pero sabes por qué? Porque antes era mucho más difícil grabar un disco que ahora. O sea, antes tenías que ser muy bueno para que alguien se fijara en ti, te fichara, te diera dinero para grabar un disco, pusiera dinero para promocionarlo, apostara por ti. Era una apuesta de riesgo importante. Entonces, había grandes ojeadores que decían, esto merece la pena, vamos a por ello. Por eso salían grandes artistas, ¿no? en los años 70, 80, 90 incluso, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Pues que cualquiera puede grabar en su casa una canción y meterla en Spotify o soltarla en internet, una oferta enorme. y entonces tienes de todo, pero muchísima mediocridad, muchísima, antes igual, antes, ¿quién opinaba? Nada más que los que podían opinar, los que sabían, se escuchaba a lo que tenía que decir de tal escritor, tal político, tal analista, ahora opina todo el mundo y no todo el mundo puede opinar porque además cada vez la gente es más analfabeta y los sistemas de educación de estos últimos 30, 40 años han convertido a la gente en grandes ignorantes, ¿no? Y entonces ahora se da la circunstancia de que nadie sabe de nada pero todo el mundo opina de todo y entonces claro, se les caja la tonera. Eso produce una maraña tan grande de mediocridad mezclada a veces también con odio con rencores que es un ambiente a veces irrespirable. Yo creo que ahí se mezclan tres cosas. Uno, lo que decías de que la música era peor o el contenido era peor que antes que ahora vivimos muy ligados a la inmediatez. Entonces, claro, antes tú te trabajabas un LP y decías oye, me voy a tirar un año, dos, tres, cuatro haciendo un disco. Ahora yo veo artistas que sacan singles casi semanales. Entonces llega un punto que es que no te da tiempo a hacer algo de calidad con ese. Porque nada tiene una duración nada, ni bueno ni malo. Sacas un disco, por ejemplo, estamos hablando de música, sacas un disco, lo promocionas, tal, no sé qué, dos, tres semanas, tal, la tele, no sé qué, la radio, esto, va, haces todas las entrevistas posibles, rodar de prensa, hay cierta actualidad, la gente sabe que ha sacado un disco, esos tienes suerte de ser los hombres G y tienes ese abanico de posibilidades y no, ni de coña. Pero a las tres semanas se diluye porque ya ha pasado otra cosa que ha acabado con esto, igual un escándalo político bestial, esto se va a acabar, esto se va a acabar con este gobierno y tal, no, la semana que viene saldrá otro escándalo que acaba con este y todo, tiene una inmediatez tan absurda que no hay nada que trascienda y no hay nada que importe de verdad a la gente ni nada que le afecte de verdad a la gente, nada. El otro día, no es una experiencia de persona muy tonta, pero el otro día estaba con un colega y con su hijo que tiene 13 años y estaba con el Spotify, yo estoy escuchando, tal, tal, escuchando, escuchando, y digo, pero tiene que escuchar siempre las mismas, no, yo voy cambiando mucho y le decía, hostia tío, yo es que me acuerdo cuando iba con el Dismar o con el Wallman que a lo mejor con un disco, me tiraba dos meses con el disco sin cambiarlo del aparato de reproducción y claro, eso en la cabeza de estos chicos de ahora como están acostumbrados hasta en mediatez como que no se consume de esa manera, entonces parecía como curioso decir, hostia tío, el salto que ha dado la tecnología en cuanto... Pero porque todo es una mierda, esa es la verdad, es que es la verdad, es que, lo que consumen ahora los chavales es tan insustancial que se hartan enseguida y quieren otra cosa. ¿Tú crees que los artistas de ahora tienen la posibilidad de trascender tanto en los años como en los de tu generación? Entonces, ¿o qué? alguno, alguno, siempre hay alguno que destaca en todas las décadas hay gente, por ejemplo, ahora, muchas veces se valora muchísimo los 80, porque los 80 fueron una época de mucha riqueza, cultural y no sé cuántos y también recuerdo que en los 80 había mucha basura también, yo como vuelva a todos los 80 estamos jodidos, porque no era todo polis y pretenders y no, había de todo en aquella época. Yo me acuerdo yo me acuerdo una vez que un tío que me dio una elección muy grande el presidente de Warner me dijo mira David cuando vosotros sacasteis Sufre Mamón en el 85 fue la canción del año y tal el disco fue una bomba vendió más que nada en español en el rock en español dice pero hubo una canción que fue más popular que la tuya y lo cual dice Los pajaritos de María Jesús y su cordeón hostia chaval vendió más discos que nosotros Esa es una elección Bueno pues eso es una elección claro siempre hay siempre hay público para todo y siempre hay pues cosas que luego a lo mejor no te acuerdas de ellas pero que en su momento gustaron más que que lo que se supone que tenía que gustar más ¿no? A ti la música te sigue haciendo feliz o sea a ti ¿qué es lo que te hace feliz de verdad David? Tu trabajo A ver yo tengo muchísimas canciones ya tengo canciones de sobra para hacer felices a una audiencia cada noche cuando salgo entonces ahora los discos nuevos que sigo haciendo porque no puedo dejar de hacer canciones nuevas que me encantan creo que son mejores que los que hacía antes o sea el último disco de la esquina de Rowland creo que tiene unas canciones preciosas que son a lo mejor mucho mejores que otras de los años 80 o 90 que funcionaron que prevalecen más en el recuerdo de la gente pero para un artista como nosotros es muy difícil competir contra tu propia historia ¿sabes? o sea Paul McCartney puede hacer un disco buenísimo buenísimo que la gente siempre va a querer escuchar Yesterday ¿entiendes? y ahora que dices lo de la esquina de Rowland cuenta recuérdanos por qué se llama así y hablando de eso hablemos de Madrid pongamos que hablamos de Madrid porque Madrid ha sido importantísimo en tu vida y en tu música claro Madrid es mi ciudad es aunque yo tengo sangre andaluza por todos por todos tu padre sevillano tu madre mi madre es de Alacena de Huelva mi madre es de Sevilla toda mi familia andaluza tengo toda mi familia andalucía en Córdoba en Granada en Sevilla en Huelva pero yo soy de Madrid y me siento orgulloso aquí es donde aquí es donde me siento de verdad en mi ciudad ¿no? y Rowland es un bar que es el 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 punto de partida porque era el bar donde nosotros nos reuníamos cuando teníamos 18 años cuando no había móviles y tal pues la gente salía a la calle y entonces esperaba encontrar a sus amigos en el bar en el bar donde íbamos siempre ¿no? y Rowland iba ahí donde empezamos a a soñar con nuestra música ahí nos enamoramos por primera vez nos emborrachamos por primera vez conocimos hicimos nuestras pandillas nuestros amigos era un punto de partida donde donde tomábamos las primeras cervezas y luego nos íbamos al Rocola que era cruzar el puente de la pista de Barajas andando y íbamos a Rocola el Rocola nos pillaba muy cerca de casa y había conciertos todos los días pero Rowland era donde nos donde parábamos ¿no? y te decía antes que al principio lo veíamos así nos daba como cuando teníamos 15 años todo rojo así pensábamos que era un sitio un poquito pues eso puticlub un sitio un poco oscuro y luego ya se convirtió en nuestra prácticamente en nuestra casa todavía seguimos yendo sigue exactamente igual que ha estado toda la vida con los mismos cuadros puestos con nuestras guitarras ahí con el póster con todos los mismos dueños enano chafli es exactamente es lo único junto con los hombres que no ha cambiado nada en 40 años es increíble es un bar histórico ya en Madrid ese es visit en nuestro bar en nuestro bar la música suena distinta que en otro bar efectivamente allá le hicimos visit en nuestro bar en aquella en 86 imagínate y bueno la esquina de Rowland y luego la esquina de Rowland oye yo te quería preguntar que qué tal están Paquito y Nora tío están muy bien echándote mucho de menos el más bonito que hay sus perros el chihuahua y la tecla y el precioso muerde a todo el mundo muerde a todos los que vienen a casa con paquetes de Amazon y tal muerde a todos pero si Paco es así de pequeño claro pero plancha yo cuando los vi además cuando yo estuve allí eran muy chiquininos bueno siguen siendo chiquitines eran muy jovencitos perdón y claro yo los veía digo vaya dos guindillas y claro macho claro yo que tengo dos tekel también es que son de las razas más pequeñas más hijos de puta y listos pero Paco no es un tekel pero Nora Paco es un chihuahua Nora es más buena es buenísima sí es muy buena Nora es muy cariñosa muy linda no muerde a nadie ladra un poco no te roba comida ni nada no roba comida no no ya se ha tranquilizado un poco cuando era un cachorro era para matarla me destrozó la casa pero ahora ahora no ahora ya es muy buena muy buena muy linda Paco sigue siendo un personaje increíble tú sabes lo que le has hecho de menos cuando me voy a América tío muchas veces estoy así en la cama del hotel y veo tengo un jersey así y por un lado en un momento lo veo de rojo así creo que es Paco ahí dormido duerme en la cama con nosotros claro yo me despierto todas las mañanas y tengo a Paco aquí dormido aquí así en la misma postura que yo dormido qué bueno oye si usted quiere hacer un par de preguntas bueno no yo tengo aquí guardado unas preguntas que que nos han enviado para ti bueno pues quiero que que las escuches y que por supuesto que las que las contestes ¿quién? ¿quién les envía? ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? hola querido David a ver yo sé que te gusta mucho el mundo de la aventura a ver si tuvieses que elegir una novela o un texto o una película de aventuras ¿qué preferirías? ¿un western o una de piratas? abrazos ¿sabes quién es no? sí a gusto que bueno qué tío más acojonante es a gusto le quiero como como un hermano somos prácticamente como hermanos porque además él es un un mes mayor que yo somos de la misma quinta pensamos casi igual nos queremos muchísimo le veo casi todas las semanas y le contestaría que un western sin derivaduras aunque hay muchas películas de piratas que me gustan mucho el motín del Kane o sea hay muchas hay muchas películas de piratas molonas pero yo estoy en casa aburrido y lo que busco es western dentro de una plataforma y en la búsqueda pongo western a ver qué hay entonces es un abanico de películas las he visto casi todas normalmente pero a veces sale alguna que no he visto de western moderno por ejemplo en film encuentras películas de western hechas ahora en estos años algunas son tremendas buenísimas y el western es algo que es mi género favorito como el maestro Garci te acuerdas yo quiero si puestos a morir cinematográficamente quiero que me mate una flecha así totalmente José Luis también es otro fanático otra delicia de persona y otro enamorado del western y del boxeo y de tantas cosas y de la aventura sí sí pues mira te voy a hacer otra pregunta más de otro colega hola david tío soy ajota usía nada yo solo quería preguntaros después de tantos años sabes 40 macho ahí dándolo todo me imagino que como habréis hablado de todo también habréis hecho una porrita de quién es el primero de vosotros que va a desaparecer me gustaría saber el resultado un fuerte abrazo tron y por quién votas tú claro hasta luego tío al desaparecer luego hay otra de él al desaparecer que no sobrevenga la muerte pues imagino yo conociendo a Alfonso que va a poner la cosa joder no lo sé espero que que no sea yo que salen los otros no lo sé no lo sé hombre por edad Rafa es el más viejo pero no significa nada tampoco Javi sé que más cascado está está el pobre ha sido una vida muy larga dedicada pues a machacarse pero pero bueno puede pasar a cualquiera de nosotros desde luego pues mira la última de de Alfonsito oye David y ya para volviendo del tema antes que era un poco más macabro porque no les cuentas con el artículo que me mandaste el otro día de 1986 de mi padre en el que escribió sobre hombres G y decía que yo con tres añitos talareaba sus canciones y que gracias a eso supo entender que entre otras cosas seréis los beaters españoles un fuerte abrazo te quiero tío que majo es Alfonso como le quiero Alfonsito es maravilloso pues sí es que el otro día cuando estoy de mudanza ahora encuentro una especie de álbum de fotos un carpetón así grande y el que es esto y abro y empiezo a ver y eran recortes que yo creo que no estoy seguro pero yo creo que mi madre recortó de periódicos y hizo un álbum o así o mi madre o un afán o algo no sé qué y entre ellos venía una columna de Alfonso Ucía padre cuando hicimos la película de Sufra Mamón hizo una columna que se llamaba Los hombres en el 86 y Alfonso padre quería mucho a mi padre eran muy amigos trabajaban en la radio juntos y se querían mucho y tal y hizo una columna muy cariñosa sobre nosotros sobre mi padre que había hecho la película y hablaba de eso y dice ¿cómo serán estos tíos que hasta mi hijo Bosco que tiene 10 años y mi hijo Alfonso que tiene 4 y tal están enloquecidos con los hombres y tal y se la mandé a Alfonsito y digo mira lo que me acabo de encontrar y se le saltaron las lágrimas el pobre claro tío imagínate en el 86 pasa eso y ahora soy grandes amigos y qué maravilla que mi padre y su padre eran muy buenos amigos y él y yo somos como hermanos sí qué bonito tío a pesar de que Alfonso es muchísimo más joven que yo Alfonso tiene 40 años es un chavalín pero es un tipo absolutamente genial salimos mucho vamos por ahí a cenar a comer y es un gran escritor es un crack es un crack sí lo es su último libro de los suicidas me parece una joya es un librazo el patio me gustó mucho y este es que me lo bebí es un librazo estaba yo fíjate estaba yo de gira en América y me manda el libro a casa y cuando estaba de gira me dice oye me lo presentas y tal digo qué día tal es tal día me tengo que leer ya por cojones porque lo tengo que presentar dentro de una semana y digo bueno pues a ver mis ratos libres porque imagínate lo que es estar de gira de un lado para otro en hoteles a pruebas de sonido no sé qué tienes muy poco tiempo libre no pero coño mi tiempo libre fue o sea es que me lo bebí el libro o sea tenía un ratito me ponía a leer en la furgoneta en el avión no sé qué y me lo leí en dos días porque es tan bueno tan fácil de entrar en la historia es un crack Alfonsito muy bueno y hablando de libros eso nos da paso para el libro que nos has traído en siempre al oeste pedimos a nuestros invitados que nos traigan un libro de aventuras que haya sido importante en su vida y por favor hemos inaugurado por la puerta grande con Tintín ¿por qué la estrella misteriosa? Joder porque este yo soy un fanático de Tintín o sea yo cuando era niño no leía como ahora libros libros leía más bien cómics o sea los cómics me enloquecían yo pedía por ejemplo para mi cumpleaños un libro de Tintín o sea y llegaba del colegio me sentía me acuerdo que llegaba del colegio a comer a casa y tenía un rato después de comer hasta las tres y media que me tenía que ir otra vez al colegio y en ese rato me sentaba en mi butaca y me devoraba un libro de Tintín y este siempre me llamó la atención aunque te dije también el stock de coque que me gustó muchísimo bueno todos me encantan también Objetivo La Luna estuve pensando en deciros alguno de estos porque todos todos me encantan pero es que este es tan surrealista eso te iba a decir es como una canción tuya tiene ese punto casi poético y una cosita surrealista empieza con un sueño sí, sí es como es distinto dentro del mundo de Tintín es un libro empieza ya es una aventura onídica empieza ya con el fin del mundo ¿qué es esto? pasando muchísimo calor hay una estrella que se acerca y se derrite el asfalto y se queda Milú pegado al asfalto y empieza una serie de cosas que ya te hace empezar a leer y a leer y luego lo de la estrella boom sí, sí o sea es dentro del mundo de Tintín me parece como de los más originales y especiales y luego tiene pues esa inocencia que tienen los libros de Tintín que todo se resuelve rápidamente que tal y fácil de leer y tenía un gran recuerdo yo tengo con la tapa de tela como los que tiene Arturo eso no lo digas que vamos hay gente que daría su vida por ellos yo tengo casi toda la colección yo creo que Arturo tiene todos los de Tintín con el lomo de tela sí a mí me falta alguno pero debe tenerlo mi hermano porque teníamos todos teníamos todos y es una joya el mío tiene ya la portada un poco ya machacada de vida de vida como debe ser años 60 pues como todos los invitados de Siempre al Oeste yo creo que es el momento importante el momento de la librería así que te invitamos a que pongas tu libro en nuestra librería y que quede constancia que has estado aquí de tu paso por esta aventura Siempre al Oeste una serie de aventuras de Zenda y Alabra y que es el momento de la librería que es el momento de la librería de Tintín